¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso en Pokémon Escudo, justamente donde nos habíamos quedado la vez anterior, que bueno, si no vieron el primer episodio de Pokémon Escudo, se los recomiendo que vayan a verlo, porque bueno, recibimos un Meowth de regalo misterioso que bueno, hoy vamos a ocupar, y pues tenemos que seguir nuestra aventura, tenemos que seguir avanzando por aquí, creo, ¿no? Creo que tiene que ser por aquí, o por lo menos eso me imagino, esta chica corre un montón, miren, va súper veloz, a ver, venga, ahí está, estamos en la ruta 1, vamos, un pequeño paso para el entrenador, pero un gran, a ver, un gran salto hacia el título de campeón, bueno, este tipo cree que va a ser campeón algún día como su hermano, pero por favor, tú eres la oveja negra de la familia, a ver, me dice, estuve tirando para el laboratorio Pokémon, vale, el edificio con el tejado morado y el dibujo rojo y blanco en forma de Pokéball, no tiene pérdida, a ver, vamos hacia allá, o sea que tenemos por ahí, pues, a ver, ¿qué es esto? ¿Y ya puedo capturar Pokémon? Espero que sí, aunque yo supongo que todavía no, porque no tengo Pokébolas, ¿no? A ver, adelante, Scorbunny, nuestro conejito, a ver, ahí está, a ver, déjenme ver si ya tengo, pues, Pokéballs, ya tenemos 5 Pokéballs, bueno, pues ya con esto podemos tener nuestros primeros Pokémon, ¿y tengo cuánto? 31 mil monedas, bueno, aquí nos dan un montón de dinero, nuestra mamá nos dio muchísimo, 31 mil, bueno, no sé si sea mucho o no, pero nos dio bastantito, así que venga, luchamos por aquí con unas ascuas super guapas, ahí van, este va a ser mi primera captura en Galar, el Rukide, ahí está, nos bajó un poquito la defensa, no te preocupes, Scorbunny que todavía puedes y vamos a echarle un placaje, ojalá no se muera, porque lo quiero capturar, ¿eh? Ahí está, lo dejamos justito, para capturar esta cosa, venga, nuestra primera captura por aquí, a ver, bolsa, Pokéball, y pues espero que sea a la primera, ¿eh? Lo bueno es que aquí no tienes que estar haciendo el lanzamiento ese con la, con el mando, eso lo detestaba, ¿eh? En el Pokémon Let's Go, Pikachu, no, nunca me gustó, eso de estar haciendo el movimiento de lanzar la Pokéball, la Pokéball, y estar haciendo los excelentes para capturar los Pokémones, a ver, ahí está, ganamos pues un poquito de experiencia, también nuestro Meowth, no le quiero poner ningún mote, y pues ya tenemos un pajarito Pokémon, a ver, vengamos para allá, que voy a capturar por aquí lo que haya por aquí, una ardilla, una ardilla fea, una ardilla fea, bueno, no está feo en sí, pero está cachetón, a ver, ahí trae sus nueces seguramente, ¡esto es nivel 6! Bueno, este, este sí lo tenemos que capturar, ¿eh? A ver, le podemos lanzar la Pokéball de una buena vez con el X, creo yo, o luchamos, luchamos, unas ascuas, hasta me dan ganas de derrotarlo, pues, porque supongo que nos debe de dar bastante experiencia, pero venga, unas ascuas, a ver, estamos un poquito disminuidos de nuestra defensa, pero no se preocupen, que esta ardilla fea, uy, pues nos muerde, ¡madre mía! Bueno, nos dejó tiritando, ¿cómo es posible, eh? ¿cómo es posible? A ver, que lo reviento, ¿eh? O nos revienta él a nosotros, pero aquí alguien van a reventar, un placaje, un golpe crítico más aparte, pero qué asco me da, esta ardilla fea me va a obligar a cambiar de Pokémon, ¡nuestro Meowth tiene una poción! Es su habilidad de recogida, ¿verdad? Venga, pues ya tenemos nuestro Meowth, ¿y lo puedo hacer grandote? Creo que todavía no lo puedo hacer grandote, pero estaría súper bien, a ver, venga, vamos a utilizar, pues, la Pokémon, a ver, vamos a ver esto con el X, usar, ahí va, en serio que no me puedo creer que esta ardilla nos haya dado tantos problemas, pero es que está súper chetada, está súper chetada la ardilla, no puedo capturarlo, a ver, se viene otra vez, oh no, el Pokémon se ha escapado, bueno, pues ya está, nos acaba de reventar a nuestro Meowth, súper fácil y, pues, yo creo que voy a tener que huir, bueno, vamos a sacar a Rukide, venga, cambiamos, va a ser el último intento, el último intento, pues, de, no puedo tomar vallas, de capturar esta cosa, tengo solamente dos Pokéballs, ahí está, por favor, quédate adentro, no se queda adentro, ¿pero por qué? ¿Será algo distinto de este juego? A lo mejor ahora no puedes capturar Pokémon es, pues, más fuertes que tú, huimos, no he podido escapar, mira que una ardilla fea me está reventando, eh, una ardilla fea me está reventando, venga, nos curamos casi, casi por completo, y voy a reventarla, luchamos, unas ascuas, a lo mejor ahora sí lo podríamos capturar, pero yo creo que no me la voy a jugar, eh, porque en una de esas le sale un crítico, venga, me la juego, me la juego, me queda mi última Pokébola, ya quédate adentro, ¿no, crack? ¿Por fin? ¿Por fin? Ya está, escuabet atrapado, nivel 6, qué asqueroso, y me estaba destrozando, bueno, pues, ganamos bastante experiencia, esto sí me gustó, muchísima experiencia, eh, ¿y por qué los demás no ganaron experiencia? ¿Porque se murieron? Creo que sí, a ver, ya tenemos, pues, una ardilla de estas, a ver, recuperamos la poción, ¿qué es eso? Y bueno, gente, ya hice un pequeño corte en lo que fui a curar mis Pokémon, porque, bueno, pues, estábamos súper debilitados por culpa de esa ardilla cachetona, pero, pues, no se preocupen, eh, a ver, tenemos que pasar por aquí a fuerzas, al parecer, y, pues, aquí tenemos un zorrito, a ver, yo quiero eso, a ver, un zorrito, no tengo Pokéballs ya, ¿verdad? Uf, me hubiera gustado capturarlo, pero, pues, es lo que hay, un zorrito, Nikit, para los amigos, a ver, es un Pokémon, pues, zorro, luchamos, venga, un ataque rápido, ahora tengo ataque rápido, eh, ojo, Skorbunny, Asquaz, ahí está, quemado, y, pues, qué pena que haya tenido que, a ver, me acaba de dar una paliza, literalmente, me acaba de dar una paliza, el condenado, bueno, no se preocupen, a ver, Asquaz, mientras no nos volvamos a encontrar con una ardilla de nivel 6, porque vemos que son duras de roer, a ver, ¿se va a morir por la quemadura? No, le queda un poquito de vida, bueno, pues, así sirve que utilizamos el ataque rápido, ahí va, a ver cómo se ve el ataque rápido aquí, bueno, ni tan mal, fue un golpe crítico, y, pues, listo, adiós a este zorrito, ganamos un poquito de experiencia, para que vayan subiendo nuestros Pokémones, nuestros Pokémons, y, a ver, también, aquí había otra clase de enfrentamientos, ¿no? Los que puedes ver, y los que no puedes ver, estos, por ejemplo, este, en este acaba de salir otra vez la ardilla fea, bueno, la ardilla cachetona, a ver, voy a pasar de estas ardillas, este es nivel 3, ¿por qué me tocó una de nivel 6? No lo sé, pero creo que estuvo mejor, ¿eh?, que me haya enfrentado a una de nivel 6, y ya tenemos una ovejita, un gulú salvaje, a ver, adelante, Skormuni, échatele con un Asquaz, que esta cosa, ¿qué tipo es? Me recuerda, no sé, un tipo planta, pero no, creo que no es tipo planta, porque si no, ya lo hubiera, este matado, pero, pues, no puedo capturarlo, porque ya me quedé sin Pokéballs, que asco, a ver, lucha, ¿otras Asquaz? Y a su casa, el gulú, ahora es cuando me van a decir, Makoto, es que gulú era súper raro de encontrar, eh, bueno, acabamos de recibir un montón de experiencia por este gulú, pero muchísimo, eh, muchísimo, muchísimo, yo creo que sí era súper raro encontrar un gulú, bueno, bueno, ¿vieron todo lo que subimos de nivel? Madre mía, y no lo capturé, qué tonto estoy, a ver, venga, seguimos para adelante, porque no tenía Pokéballs por culpa de la ardilla dientona, tenemos un antipaglizador, aquí está otro gulú, no, pues estos me voy a enfrentar a ellos, dan un montón de experiencia, a ver, otro gulú, hay que farmear por aquí, a ver, tampoco quiero hacer este video tan largo, pero a mí me gustan los juegos de Pokémon así, me gusta jugarlos de esta manera, y a lo mejor si veo que queda muy largo esta parte, hago otro corte y ya está, a ver, venga, ascuas, y listo, nos cargamos a gulú, que espero que también nos dé mucha experiencia, porque solamente era nivel 13, no, este no nos dio tanto, pero da igual, a ver, seguimos para adelante, y aquí acaba de aparecer la gente, ¿ustedes acaban de ver eso? O sea, la gente no está y de repente aparece, ¿ya vieron? Madre mía, bueno, qué bugs, esto es bugs, a ver, aquí está Charizard, yo también quiero un Charizard, ¿eh? No puedo hablar con la gente, nada más con el Charizard, bueno, pues venga, a ver, ¿aquí qué tenemos? Uh, una biblioteca, el servicio está suspendido temporalmente, tenemos como una estación de trenes, ¿no? Me gustaría comprar algo, me gustaría vender algo, no quiero nada, comprar algo, podemos comprar pociones, revivir también podemos comprar, pero, ¿no podemos comprar pokebolas? Supongo que ahorita nos van a dar la opción de comprar pokebolas en algún momento, a ver, seguimos para adelante, ya está aquí el campeón, LOL, ¿está diciendo LOL? Ah, no, ¡luuuu! A ver, aquí en esta casa, ¿qué nos darán? Bueno, a esta casa sí pudimos entrar, así que, a lo mejor nos dan algo, no, no nos dan ni las gracias, no nos dan nada, qué tacaños, ¿eh? Antes me acuerdo que en las casas te metías y encontrabas, pues, de todo, pociones, encontrabas hasta un Eevee y te encontrabas, bueno, aquí está el campeón, esperándonos, enhorabuena, no has tardado nada en llegar a la meta, recuerdo que yo tardé días en dar con el laboratorio la primera vez, pero si lo tienes al lado de tu casa, ¿hay que ser retrasado? ¿En serio? ¿Te das cuenta de cómo se amplían tus horizontes al codearte con Pokémon? Venga, entremos y muchas gracias por indicarme el camino, Charizard. Ah, o sea que su Charizard le indicó el camino. Ah, cierto, que habían dicho en el video pasado que este tipo se pierde con mucha facilidad, ¿no? Es como Zoro, de One Piece, o como Ryoga, de Ranma y medio. A ver, la profesora Magnolia tiene cantidad de documentos la mar de interesantes. A ver, ¿qué nos encontramos? ¡Un perrito! ¡Un perrito súper adorable! Está súper genial, seguramente es eléctrico porque tiene cola como de Pikachu, ¿ya vieron? A ver, te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si se ha descubierto nuevos Pokémon fuertes. ¿Qué dijo? ¿Pero por qué nos trata así esta señora? Dice, hola, Jumper, yo también me alegro de verte. Este que ha venido a saludarnos es Jumper, me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido. Ah, y esta chica se llama Sonia, además de ser muy inteligente, cocina de maravilla. Ah, o sea que el perrito se llama Jumper. Venga, que me están confundiendo, ¿eh? ¿Qué cosas dices Lionel o Lionel? ¿Podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo o algo así mejor, ¿no? Que de más de un aprieto te he sacado, no solo Jumper. ¿O es que se te ha olvidado? Y bueno, tenemos aquí una chica súper sexy, ¿eh? Se ve súper buenota. Se ve súper linda. Me llamo Sonia, soy la ayudante de la profesora Magnolia. Y pues imagínensela sin ese saco tan feo que trae. Justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos como entrenadora. Seguro que tienes algún consejillo que darle, la dejo en tus manos. Venga, nos van a dar consejos por aquí, con Sonia. A ver, me acaba de llegar un mensaje. Dice, ¿pero qué se ha creído este Lionel? Va siempre a su bola. O Lionel. Anda, pero si tienes un Smart Rotom. Ah, es su teléfono, ¿eh? Su teléfono tiene un Smart Rotom. ¡Hola, Rotom! Ahí está. Los Smart Rotom son de lo más útiles. Como tienen mapa y navegador, es imposible perderte. A menos que seas Lionel, claro. El pobre es un caso aparte. Dime, ¿sabes mucho acerca de los Pokémon? ¡Pfff! ¡Si te contara! Muy bien, entonces voy a habilitar la Pokédex en tu Smart Rotom. Te va a venir de perlas. O sea que ahora la Pokédex es una app. Es una aplicación que puedes descargar en tu celular. Bueno, está súper genial, ¿eh? Es un regalo de la profesora que, por cierto, es mi abuela. Deberías ir a verla para agradecerle el regalo. Su casa está al final de la ruta 2. Pues ya está, tenemos una nueva misión. A ver, ¿y no me vas a dar nada? ¿Un Pokémoncito? No estaría mal, ¿eh? A ver, vamos a recorrer aquí esta zona que supongo que no hay nada, pero por no dejar. Tal vez haya una nota perdida. Un Pokémon perdido. Bueno, a ver, esto me gusta, ¿eh? ¿Ya vieron esta animación? De cómo mira hacia donde están los libros, hacia la estantería. Está súper guapa, ¿no? Miren, ahí va. Como que mira para acá. Bueno, una de tantas que han hecho mal en este juego, pues esta sí me gustó. También al bajar las escaleras. Esta animación está guapa. Ahí como que tiene cuidado para no caerse. Bueno, pequeños detalles, ¿eh? Pequeños detalles del juego. A ver, seguimos adelante. Dice... ¡Ey, joven entrenadora! Perdona que te moleste así de repente. Puesto que acabas de salir del laboratorio Pokémon, imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? ¡Me la va a robar! Toma para ti. Me gusta regalarles cosas a los entrenadores novatillos que me encuentro. Bueno, él se ha de sentir muy pro, ¿eh? Que te reviento. Que te reviento, ¿eh? En serio, saca tus Pokémon. A ver, nos acaban de dar, pues, una poción que tampoco me dio la gran cosa. Mejor me hubieras dado unas Pokébolas. Pero... Bueno, ya las compraré yo por mi cuenta. A ver, venga. Seguimos para adelante. Y, pues, creo que tenemos que ir para allá, ¿no? Pero vamos a ver si ya puedo comprar Pokéballs. Supongo que ya. Porque es muy normal, ¿no? Ah, pues todavía no. No me dejan comprar Pokéballs. Así que a ti también te ha dado Sony a una Pokédex. Pues ahora toca recorrer Galar para completarla. Y de paso formar un equipo de primera. Preparada para nuestro gran viaje, va a ser lo más. En el trayecto es posible que tus Pokémon salgan heridos de sus combates contra Pokémon salvajes u otros entrenadores. Y aquí están los centros Pokémon, ¿no? A ver, venga. Son todos igualitos como todo lo que hicieron aquí en este juego, ¿no? Los árboles. Es un copio y pega. Pero bueno, no se preocupen. Que los centros Pokémon estamos acostumbrados. Esta es la primera vez que encuentras... No, que entras en un centro Pokémon, ¿no? Sí. Ya me lo olía. Pues como soy tan buen amigo, te voy a explicar todo lo que puedes hacer aquí. Lo he leído de uno de los libros de mi hermano. Mira, esta amable señorita de aquí cura a tus Pokémon en un pispás. Y luego está este PC donde se enviarán los Pokémon que atrapes y no quepan en tu equipo. Ah, o sea que esto no es como Pokémon Let's Go que podrías tener todos tus Pokémon pues en la bolsa. Bueno, en el mostrador de la tienda Pokémon puedes comprar todo tipo de objetos útiles. A mí las pociones me han salvado más de un aprieto. De más de un aprieto. ¡Gracias! ¡Buena idea! Este tipo que se mete en nuestra conversación, ¿eh? Venga, pues ya está. Ya me explicó lo que hay aquí. Y vamos a ver qué hay. A ver, venga. Evaluar un mote, recordar un movimiento, olvidar un movimiento. ¡Aquí tenemos un señor que recuerda movimientos! ¡A ver, vamos a ver! Quiero que recuerde... Este, Meowth. Confirmar. Pues sí tiene. Tiene a Mago. Y se lo habían quitado. Bueno, a Mago creo que no es muy bueno. Permite golpear a objetivos que han utilizado movimientos como protección o detección y anula esos efectos. No se preocupen. A ver, no quiero... A ver, también veo que mi Meowth ya tiene otro objeto. Tiene un objeto aquí puesto. A ver, objeto. Devolver a la bolsa. Ahí está. Nos da una cura total. Es que Meowth es súper genial, ¿eh? Me encanta esa habilidad de recogida. Aunque muchas veces, pues, ni me doy cuenta y se queda ahí el objeto. Si no, lo recojo. A ver, vamos a ver qué podemos comprar. ¿No hay pokebolas otra vez? Esto ya me está espantando, ¿eh? Y bueno, pues seguimos avanzando por aquí y nos encontramos con la primera tienda de ropa de aquí del juego. Aquí podemos cambiarle la ropa a nuestro personaje. Por si no nos gusta cómo va vestida nuestra waifu. Bueno, pues por aquí podemos comprar, ¿no? Bienvenida a nuestra boutique. ¿En qué puedo ayudarte? Venga, pues vamos a comprarle algo bonito. A ver, camiseta holgada negro. Rojo, amarillo. Trae unos pantalones. A ver, tenemos aquí para pantalones. Rojo, amarillo, verde, azul. Bueno, tenemos un poquito de todo. ¡Cuesta súper caro! ¡Cuesta súper caro! Con razón nos dieron tanto dinero. Nos dieron 31 mil. Bueno, 30 mil creo que nos dio nuestra mamá. Por aquí. Pues porque todo iba a estar súper caro. Pantalón vaquero 7800. Azul marino. Bueno, esto está más caro que... Que nada. Minifalda plisada. Plisada. ¿Qué es eso de plisada? Suena súper feo. Blanco. Bueno, pues no se ve mal, ¿eh? No se ve nada mal, pero se parece, pues, a lo que ya trae. A ver, ¿y esto? Una chaqueta con capucha blanca. ¿Cuál es la que trae? Trae una gris, ¿no? Me gusta. Me gusta la blanquita, ¿eh? Fíjense. Como que no cambia mucho, pero... Lo suficiente para darle un toque más extra especial a nuestro personaje. Esta es la que traemos, ¿no? La gris. O más o menos. A ver, le voy a comprar la blanca porque me gustó. Venga, a lo mejor, pues, esto no es lo mejor que... Uf. Que puedo hacer aquí en el juego, pero... Venga, teníamos ganas. A ver, aquí tenemos, pues, las minifaldas que les estaba diciendo. Que ahora sí se le ve, pues, mejor, ¿no? Se le ve bien, pero no tanto. Fíjense. Los pantalones normales. Yo creo que se ve bien así con lo que trae. Calcetines invisibles. O sea, que no trae calcetines, literalmente, ¿no? Calcetines cortos, 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 calcetas y todo esto, ¿no? Hay un poquito más largas. ¡Mallas! ¿La podemos traer con mallas a nuestro personaje? Bueno. A ver, yo le pondría, pues, unas... A ver, ¿qué es eso? ¿Medias? Medias blanco. Se ve bien. Me gusta el conjunto. Se las voy a dejar. Y los zapatos como que no le quedan, ¿no? Venga, vamos a ponerle, pues, unos zapatos mejores. Que esos que trae, que se le ven, pues, súper feos. A ver. Blanco y rojo. Los blanquitos como que sería demasiado, ¿no? Los negros, mocacines, marrones. Pues como que no me gusta nada y aparte está súper caro. Por ahorita le voy a dejar esas botas feas que trae. Y también le podemos cambiar la bolsa fea. Bueno, se la podemos cambiar por bolsas iguales de feas. Y cuestan súper caras. 1,990. Pokedólares. Bueno, a ver, gorritas. Una gorra abombada. Es la que trae, ¿no? A ver, ¿cuál trae? Ah, no, trae una distinta. Una verde, pues... Ah, se ve guapa, sí. Se ve guapa. Y le podemos poner también gafas. Gafas. Blancas, negras. Pues no se ve mal, pero... No me convence. Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios cómo les gusta más la personaje. A ver, yo creo que así está muy bien, ¿no? Venga, vámonos. Hemos terminado. Muchas gracias por tu visita. Puedes usar nuestro probador siempre que quieras cambiarte de ropa. A ver. Uy, uy, uy. Aquí tenemos un probador. ¿Tenemos más ropa gratis? Creo que esto es gratis, ¿no? Camiseta holgada blanca. Ah, pues sí. Bueno. Creo que esto es gratis, ¿eh? Llámenme loco, pero creo que esto es gratis. Chaqueta de punto. Esta es la que acabamos de comprar. Se ve súper guapa. El pantalón ajustado. O el vestido rosa. Se ve mejor así. Calcetines largos blancos. Medias. A ver, ¿cuáles son los calcetines largos blancos? Ah, o sea que ya teníamos unos de estos. Bueno, yo le compré unas de estas. No se ve mal. Calcetines de tarzán. Había leído yo. Calcetines de tartán. Bueno. A ver, zapatos. Solamente trae las botas marrones. La bolsa de cuero marrón. La boina verde de punto. Y sí tenemos gafas para ponerle. Unas gafas de pasta rojo. O también unas gafas de pasta azul. Rojo y azul. Ojo, ¿eh? Este pequeño toque pues a Pokémon rojo y azul. A ver, le voy a dejar las rojas pues por hoy. Pero yo creo que se las voy a quitar al final, ¿eh? Venga, sí. Ahí está con las gafas rojas. Y pues ya se ve mucho más guapa nuestro personaje. O por lo menos eso creo. Por cierto, aquí había una Pokébola con un Pokémuñeco que ya lo recogí. Y pues venga. Seguimos para adelante. Que por aquí no hay nada más. A ver, puedo venir por aquí. Paul, escúchame bien, Andrea. Todo entrenador de Galar que se precie debe participar en el desafío de los gimnasios. ¿Qué es eso? No me puedo creer que no lo sepas. Es una competición que tiene lugar una vez al año para elegir quién se enfrentará al campeón. Y no te vayas a creer que es fácil participar en el desafío. Hace falta una recomendación. Llevo tiempo dándole la lata a mi hermano para que me dé una, pero no hay manera. Aunque lo mismo la profesora me puede echar una mano. Tú también deberías participar. Tú también deberías participar. Seguro que ser rivales nos sirve como motivación. Venga, pues vamos allá. Vamos al desafío de los gimnasios. Y bueno, Paul... No, a ver. Y bueno, a menudas horas nos dicen cómo capturar Pokémon. Ya capturé tres o cuatro. A ver, para eso estoy yo aquí. Acaba de llegar Lionel. Si quieres completar la Pokédex, es fundamental que sepas atrapar Pokémon. Lionel? Pero bueno, Andrea. Si ya te la has arreglado para atrapar alguno. Dices que has usado las Pokéballs que te dio tu madre. Eres muy espabilada, eh. Venga, toma unas cuantas Pokéballs para que captures un montón de Pokémon. Por aquí seguro que hay cantidad deseando hacerse amigos de algún entrenador. Venga, ahí tenemos 20 Pokéballs. Justo lo que quería este campeón. Es súper buena gente. A ver, ya por fin vamos a poder capturar pues más Pokémon, ¿no? Pero al final no me van a enseñar a capturarlos, ¿verdad? Bueno, pues ni tan mal. No necesitamos de un tutorial para... Para eso, ¿no? ¿Y ya está? Bueno, pues súper genial. Llegamos a esta zona y nos dieron Pokébolas. Nada más, eso. Ahí está. A ver con qué nos encontramos por aquí. Bueno, ¿y esta cosa? Un Bleep Bug. Un insecto. Un insecto. Que bueno, supongo que será débil contra el fuego, ¿no? Luchamos. A ver, Asquaz. Y pues sí se ve genial nuestro personaje con gafas, ¿no? Gafas rojas. No se ve nada mal. A ver si lo podemos, este... Capturar a este insecto. Que me sentí vegeta ahorita diciendo eso. Insecto. Venga. Bolsa. Ya podemos utilizarla. Ah, de hecho podemos utilizarla directamente desde aquí. ¿Pero qué es eso que tengo nuevo? El antiparalizador. Bueno. El antiparalizador y la cura total. Y también tenemos el Pokémon. Muñeco para escapar de los Pokémon, ¿no? Venga. A ver. Usamos la Pokeball. Y vamos a capturar este bicho. Amigo. A ver, a la una. A las dos. Y a las... Tres. Se queda adentro. Capturamos un Bleep Bug. Y pues... Ni tan mal. Poco a poquito nuestro... Ah, por capturarlos también nos dan experiencia, eh. Ojo. Nuestro equipo se va haciendo más fuerte. A ver. Los datos de Bleep Bug se han registrado en la Pokédex. Ahí están. No queremos ponerle mote. Y pues por ahorita quiero capturar también ese zorro. A ver, ahí está zorro. No te lo lleves. Porque no lo tenemos. Un Nikit. A ver. Ve, Scorbunny. Tú puedes, crack. Aquí nos estamos encontrando con Pokémones, pues, nivel 6. Así que... Ya pegan un poquito, eh. Son fuertes. O medio fuertes. Un golpe crítico que le hicimos. Así que supongo que si le lanzo otras ascuas no se morirá. A menos de que sea otro crítico. Ahí está. No se murió. Nos acaba de hacer una paliza. Nos acaba de dar una paliza. Y pues ahora se viene... Ah, es que estoy muy acostumbrado a darle en bolsa y Pokébola. Me tengo que acostumbrar que con la X, pues, lo podemos lanzar más fácilmente. A ver, ahí está. Y vamos a capturar este zorrito que a lo mejor se une a nuestro equipo. A ver, aunque va hasta ahorita, yo creo que solamente Scorbunny es el que más me gusta de los que estamos viendo. Bueno, Scorbunny y el ave, el Rokide. Tiene pinta de que es bueno. Ahí está. Y pues poco a poquito van subiendo de nivel nuestros Pokémons. A ver, seguimos avanzando. Es de tipo siniestro. Y no habrá otra cosa por aquí extraña. Ah, pues sí. Esta ave. Otro Rokide. O Rokini. Y solamente tiene Nerviosismo como habilidad. No tendrá otra. Una habilidad distinta. Bueno, no lo sé, pero yo lo voy a destrozar, eh. Venga. Y bueno, ya lo tenemos listo para derrotarlo. Y a ver, un ataque rápido. Que pues nos bajó bastante, eh. Nos bajó muchísimo este ave. A lo mejor era buena para capturarla. Pero bueno, tenemos ya uno que es nivel 7. Así que ni tan mal. Y a ver, vamos a seguir avanzando. Aunque podría regresar pues a curar mis Pokémon. A ver, ¿qué más hay por aquí? Otro bicho de estos asquerosos. Bueno, estos bichos me sirven muy bien para farnear. Porque los venzo fácilmente con mi Scorbunny que tiene ascuas. A ver, a ver si lo mato de un solo golpe. Estaría súper bien. ¡Uh, perfecto! De un solo golpe cayó. Bueno, pues que me sigan saliendo, eh. Así, así sí. A ver, ganamos un poquito de experiencia. Nuestro Meowth acaba de subir a nivel 7. Perfecto. Y a ver, seguimos palando. A ver, creo que ahí tenemos un entrenador. Nuestra primera batalla contra un entrenador. Creo. A ver. Pues sí, eh. A ver, este niño. Cuando las miradas de dos entrenadores se cruzan. La costumbre es que echen un combate. El joven Miguelín. Tenemos a Miguelín. ¡Ojo! Está bastante genial, eh. El joven Miguelín. Me gusta su diseño. A ver, viene Scorbunny. Y pues yo creo que podríamos cambiar de Pokémon porque... Uf, está un poquito débil, eh. Nuestro Scorbunny. Pero venga. Luchamos. ¡Ascuas! Contra la ardilla cachetona. Ahí está. Nos alcanzó a morder un poquito. Ojalá lo queme porque si lo quemo pues nos va a quitar mucho menos. Pero no. Parece ser que no. A ver, no sé si de un ataque rápido le gane. Pero yo espero que sí, eh. A ver, un ataque rápido. Tengo ganas. En toda la cara. Perfecto. Con eso fue más que suficiente. Para ganarle a este joven. El joven Miguelín. Ganamos un poquito de experiencia. Ahora ya es nivel 8 nuestro Rukide. Y ahora ya sabe a Filagarras. Perfecto. Venga, seguimos adelante. Y a ver si nos encontramos otro Pokémon nuevo. O creo que ya son muchos, ¿no? A ver. Ahí está. Purloin. A ver si podemos capturar este gato. Venga. Purloin. Está bastante genial, eh. Me gusta, me gusta. Quiero que se una a nuestro equipo. A ver. Venga. Pokebola. Para que le haga compañía a nuestro Meowth. Que traemos un Meowth. Y pues... Necesita una compañera, ¿no? A ver. Ahí está. Perfecto. Se quedó. Se quedó dentro. Purloin. A ver. Bueno. Como que están subiendo mucho de nivel nuestros Pokémon. Pero tampoco tanto. Estamos nivel 10. Nivel... Nivel 7. 8. A ver. No, no le queremos poner ningún nombre. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. Este no lo habíamos visto, eh. Hasta ahorita. Un Chutle. Bueno. Es otro... Pokémon cabezón que tenemos por aquí. A ver. Venga. Ascuas. Es como una tortuguita. Tenemos a Trotuman. Bueno. Y aguanta lo suyo. Aguanta bastante. No fue eficaz. O sea. ¿Qué tipo es este Pokémon? A ver. Pues... Uf. No sé qué Pokémon utilizar. A ver. Tenemos placaje. Picotazo. Afilagarras. Estoicismo. Ataque rápido. Pues... Yo diría que vamos a utilizar... Esta cosa. Cambiamos. A lo mejor si es más fuerte que él. De todas maneras tenemos afilagarras, eh. A ver. Placaje. Nos pega fuerte. Mmm. Más o menos. Chulería o afilagarras. Afilagarras. Y ahora le vamos a meter un picotazo en todo el ojo. Aunque a lo mejor, pues... Es... Es de agua. Esta cosa. Ah, amigo. Pues es como el Squirtle de Galar. Tenemos al Squirtle de Galar. Picotazo. Ahí te va. Uf. Pues casi, casi me lo cargo. Otra pistola de agua. Bueno. Me está trabando, eh. La chulería, ¿qué hace? No sé. A ver. Uf. Lo debilité. No puede ser. Con la chulería me lo cargué. Bueno. Pues no era pura chulería. O sea. Somos fuertes. Somos bastante fuertes. Ni tan mal. Luego nos volverá a salir ese Pokémon, supongo. Bueno, ahorita podemos seguir adelante. Aunque a lo mejor me arrepiento después, eh. Y pues se viene otro combate Pokémon contra el joven Chechu. A ver. Joven Chechu saca a Blipook. Blipook. ¡Scorbunny B! A ver. Pues luchamos con unas Asquas y lo vamos a destrozar, ¿verdad? A ver. Asquas. Y a ver si subimos de nivel. A nivel 12. Estaría súper bien. Perfecto. Y pues creo que sí me voy a arrepentir de no haber capturado ese Pokémon de tipo agua. Porque ya no vi otro de camino, pues, por aquí. A ver. Salió Nickit. Nickit. Que es tipo oscuro, ¿no? Bueno, pues unas Asquas tiene. Bueno, con ataque rápido me va a pegar. Qué asqueroso. Me pegó. A ver. Este aguanta lo suyo, ¿eh? Ahí está. Otras Asquas. Y se viene un ataque rápido, ¿no? O por lo menos eso cree él, porque yo también le voy a echar mi ataque rápido. Y a lo mejor le gano de eso. Con ataque rápido. Ahí está. Dime que sí. Perfecto. Lo derrotamos. Lo debilitamos. A ver. Y ya estamos a punto de llegar a nuestro destino. A ver. Ya subió a nivel 8. Se pierdo contra todo el mundo. Hasta un Magikarp me ganaría. Bueno, pues pobrecito niño, ¿eh? Tiene como que la moral muy, muy abajo. A ver. Seguimos por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un perrito. Jumper. Un Jumper salvaje me corta el paso. Bueno, este sí lo tenemos que capturar, ¿eh? Este sí. El poderoso Jumper. A ver. No sé si quiera cuál va a ser mi equipo. Pero hay tantos Pokémon que me están gustando, ¿eh? Me están gustando bastante en esta nueva región. A ver. Ahí está. Unas ascuas. No te mueras, ¿eh? Por favor. Que te veo venir. Te veo venir que te mueres. Y nos echó un látigo. Ahí con su colita. Venga. Lo capturamos. Jumper, yo te elijo. De hecho, hasta el nombre me gusta. Jumper está guapo. A ver. Venga. A la bolsa. A la casa. Un Jumper nuevo. Nuestro Meowth quiere aprender arañazo. Pero ¿para qué quieres eso si ya tienes cuchillada? Conservar movimientos. Perfecto. Y bueno, gente. Me acabo de encontrar una vez más con esta tortuguita. El Squirtle de Galar, habíamos dicho. Y pues en esta ocasión voy a tratar de que no se me muera. A ver. Unas ascuas. Espero que no lo maten porque es tipo agua. Así que mucho daño no le deben de hacer. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Se viene. Bueno, pues él casi, casi me revienta. Esta tortuga está potente. A ver, vamos a cambiar de Pokémon. Voy a echarle a Meowth. Que también es medio fuerte. Pero yo creo que ya le puedo echar una Pokébola. Es que me da miedo. Me da miedo, pues... Que se pase de listo. Nos pega muy fuerte esta tortuga. A ver, si le echo un sorpresa. Uf. Casi, casi. Era demasiado, eh. A ver. Pues se viene. La Pokébola. Vamos a capturarlo sí o sí. Ahí está. Venga. A la una. A las dos. Y a las tres. Tenemos un Chutl. Perfecto. Que a lo mejor este Pokémon nos sirve para más adelante. Yo creo que este sí me lo voy a llevar en mi aventura. Y pues ahorita haré los cambios, pues... Pertinentes en el centro Pokémon, ¿no? Así que bueno. Yo creo que por aquí vamos a ir dejando este video. Espero que les haya gustado un montón. Capturamos, pues, todos los Pokémones que veíamos de la zona. Creo que he capturado todos los que había en esta zona. Así que, pues, ya saben. Si les gustó el video. Pueden dejar su suculento like. Comentar. Compartir. Suscribirse al canal si no lo están. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.